Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Caballeros de la Virgen Heraldos del Evangelio y quiero hacerte una invitación muy especial. Vamos a comenzar el nuevo curso de preparación para la consagración a la Santísima Virgen María conociendo su verdadera devoción. Es un curso online, enteramente gratuito y en el cual la Santísima Virgen María quiere hacerte un regalo. Participar de su propio corazón. No dejes de participar en este curso. Haz clic en el link que está ahí abajo. Y hasta pronto.